¡A ver esa anarquía! ¡Arriba las palmas! ¡Arriba Cleber! ¡Hizo triple salto de la muerte! ¡Arriba Cleber! ¡Fuerte! Impresionante. Bueno gente, para la persona que no ha colaborado y el que ya colaboró, cree que después de ver este salto vale la pena colaborar, nos vamos a quedar con nuestros gorritos acá en el medio y vamos a ver el buen rollo de todos vosotros. Pero antes les vamos a decir que no somos grandes artistas ni tampoco queremos ser menos, solo un fuerte y último aplauso les pedimos para estos seis artistas callejeros bien agradecidos. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!